Bueno, BGM Sistema es una empresa de Chaco que está hace más de 10 años en el rumbo de desarrollo de sistemas a medida. Se dedica al desarrollo de sistemas de gestión comercial para distintas empresas de la zona. Entre los productos más destacados, que son los ERP, que son los sistemas de gestión, tenemos los sistemas de distribución, BGM Con, BGM Delivery, Market, que cada uno tiene una, o sea, nace de la misma base, pero cada uno se va hablando más en sus líneas de negocio específica. El que van a presentar ahora los chicos es un producto que está relacionado con el GENERIS, que es un producto que es una ERP de gestión para distribuidoras, en donde el objetivo es hacer llegar el producto de la empresa al cliente. Bueno, ahora los chicos van a mostrarles un poco de... Bueno, dentro de lo que es los sistemas que se desarrollan en BGM, tenemos además del ERP, la familia de productos ultra, como se ve en la diapositiva. UltraCubo, UltraGeo, UltraGema y UltraDepod. El que les vamos a mostrar ahora en esta presentación, donde nos vamos a centrar, es en el UltraGeo. Todos estos productos son complementos del sistema de gestión ERP que se desarrolla en BGM. Cada uno con sus funciones específicas, por ejemplo, UltraDepod se aplicaría sobre la gestión del depósito en las empresas. UltraCubo es un sistema de un cubo LAN, una solución de inteligencia de negocios. UltraGema es un sistema para celulares desarrollado en tecnología Android, que el año pasado nosotros presentamos acá en la Yoineam 2012. Y bueno, Medio UltraGeo, que es un sistema de información geográfico. Bueno, como les estaba diciendo, el año pasado nosotros les habíamos mostrado, dado una introducción sobre BGM UltraGema, que es una aplicación que se utilizan en conjunto con el ERP para que los vendedores de las empresas del rubro de distribución puedan gestionar tanto la venta, la cobranza, y puedan realizar consultas de informes, obtener estadísticas, todo en tiempo real. Ese sistema soporta dos modos de operación o de trabajo. Un mecanismo online, que es a través de 3G o Wi-Fi, según que se encuentre, el vendedor va a tener en su celular, en tiempo real, el stock de los artículos, como también los artículos a vender que se pueden ir actualizando en tiempo real en la empresa, y el listado de clientes que tienen que ir a atender. Ahí le vamos a mostrar una pequeña... le vamos a mostrarle la aplicación para recordar cómo trabajaba. Ahí María va a entrar la aplicación. Bueno, ahí es como se ve. En este caso tenemos el vendedor 22. Eso, cada vendedor de la empresa, dependiendo del número que se le asigna, va a tener configurado la aplicación, ese número de vendedor. Y ellos diariamente hacen un proceso de sincronización donde se bajan todos los datos referentes al cliente, artículos, pueden ver informes y estadísticas, y particularmente en el caso de los artículos de los clientes, ellos le pueden hacer pedidos, cobrarles su factura. Toda esa información se va a mandar al servidor y puede ser consultado desde el ERP. Bueno, eso es básicamente lo que es el UltraGema, que les mencionamos porque cuando les mostremos ahora el producto, el sistema que gestiona los vendedores y repartidores, el mismo consume la información capturada por los vendedores en los teléfonos. Bueno, en este caso, el producto en el que nos vamos a centrar, que les dije, es un UltraGema. Vamos a ver qué es el producto, cómo surgió, cómo se encarga el desarrollo de esas soluciones de GEM, cómo utilizan en la empresa, en los distintos niveles jerárquicos del sistema, qué funcionalidades tienen, detalles técnicos referentes a las tecnologías y demás cuestiones, cómo evoluciona el producto y cómo interactuar con los demás productos, que son el sistema de gestión BGMDIS y el sistema de información geográfico UltraGeo. Bueno, ¿qué es UltraGeo? UltraGeo es un sistema de información geográfico que estaba desarrollado en el sistema web. Perdón. Perdón. UltraGeo se estaba diciendo que es un sistema web, un sistema de información geográfico que está desarrollado en la tecnología SP.net y que se utiliza para realizar el seguimiento del trabajo que hacen los vendedores, las distribuidoras y los repartidores a grandes trabajos. En la interfase de la aplicación tiene un mapa donde se pueden ver las posiciones que van a tener los vendedores en tiempo real, el recorrido que hicieron durante su trabajo diario y se utiliza por diferentes niveles jerárquicos dentro de la empresa. En este caso, como en toda empresa, vamos a partir desde el nivel de supervisión. Los supervisores son los que controlan los vendedores de que ellos hagan su trabajo diario, que vayan y atiendan a los clientes en el día que les corresponde, que le vendan, que hagan ventas reales, que todo es cuestión, digamos, de que hacen a la satisfacción del cliente y que garanticen que se les llegue el pedido tiempo y forma. O sea, lo que van a hacer los supervisores en el sistema es consultar y ver qué operaciones están haciendo los vendedores y contrastarlo contra la realidad. Desde lo que es la gerencia media, van a utilizar el sistema para obtener información resumida, para establecer estrategias tácticas, como ser, por ejemplo, proyecciones de ventas, definición de nuevas zonas de reparto, la reorganización del trabajo de vendedores. También decidir, por ejemplo, cuestiones sobre si mantener en el puesto un vendedor en particular o si despedirlo por alguna operación que no sea correcta. Eso básicamente es el sistema. Bueno, ¿y cómo surgió? Y María lo va a comentar un poquito. Buenas. Básicamente el sistema surgió con una necesidad de un cliente. Bueno, he necesitado ver, geográficamente, un mapa para poder administrar todo el tema del reparto y los recorridos que tenían que hacer los vendedores. Más que nada, eso, por ejemplo, si un vendedor toma un pedido en una zona y registra otro pedido en otro lugar bastante alejado, eso a la hora del reparto para la empresa es plata. Porque el reparto tiene que ir de una punta a otra deuda y los tiempos y dinero para la empresa. Entonces ellos querían organizar la empresa de alguna manera para que sea más efectivo. Entonces, a través de tener esos datos de forma geográfica, el resultado es mucho más fácil. Básicamente así surgió con una necesidad de un cliente. Bueno, hoy Faber más o menos lo estaba contando. Entre las funcionalidades principales que tiene, tenemos posicionamiento automático de los clientes a través de las direcciones, o sea, con la dirección que tenían los clientes registrados en el sistema, a través de una función de bus se puede reposicionar. Después, bueno, más o menos lo que les contaba, toda la parte de la zona, digamos, ellos pudieron construir sus zonas y definir, por ejemplo, acá, a cada vendedor, dónde tenían que visitar a los clientes. Y lo mismo para los repartidos. Bueno, en principio, Trajero se gestó de algún con tecnología SP.net, con N5B, contenedores de sprint, que se usa como prohíbe en sprint. Y, bueno, como recién estábamos comentando, utilizaba datos que se les provee el ERP. Ese era el aspecto, por decir así, que tenía el sistema anteriormente. Ahora lo que se hizo fue actualizar todas las... migrar a una tecnología nueva. Ahora se desmigró a uno a tres, con el premio a uno a cuatro. Y lo bueno que se hizo, sabemos que destacarle, es que se utilizó el fuego Bustra. Porque tenía muchos problemas en cuanto a las resoluciones y demás. Y, bueno, básicamente son las mismas libras, pero actualizadas. Y, bueno, eso es... actualmente es como se ve. Y, bueno, hay un poquito más de lo que nos vemos. ¿Cómo interactúan, digamos, los sistemas que tienen el ERP? Ahora les vamos a mostrar un poquito la explicación y comentar cómo funciona. El impacto que tuvo en la empresa fue alto, digamos, porque muchos se dieron a despedir a gente. Me sentó mal. Porque nos controlaban todo el tiempo, podían consultar, todo el tiempo sabían dónde estaban y necesitaban y necesitaban trabajaban y pedían una de esas. Esa información la provee el celular, envía las coordenadas y eso se replica en PGMG. No sé si, ¿mientras tiene alguna duda? Mientras le... menos... ¿Sí? 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 Gracias. Así que son datos medio obligatorios. Pero básicamente la funcionalidad está de... No sé si te voy a tomar algo. A ver si hay problemita que por ahí, por el tema de la conexión, que cargue el mapa de... En esta parte es donde los supervisores o quienes estén a cargo crean las zonas a través de las estadísticas de las ventas de los vendedores o redefinen las zonas de acuerdo a... No sé si tienen alguna duda o un traje. Bueno, en esta pantalla de la aplicación está más orientada a la gestión de los clientes. O sea, se pueden hacer filtros por localidad, por provincia, por vendedor. Porque en este caso el sistema está planteado para que cada vendedor atienda una cierta cantidad de clientes en determinados días, que eso se marca en el mapa. En este caso, como polígonos que forman una zona. Así vamos a tener diferentes zonas en el mapa que van a formar diferentes polígonos agrupando los días que tienen que vender el... Bueno, y se pueden realizar diferentes filtros respecto a las condiciones de venta. Por ejemplo, si es un cliente responsable inscrito, si es un monotributista. Por los canales de venta que realizan los vendedores. Por los montos de venta que van haciendo. Y bueno, toda la serie de zonas que se van creando. Eso es a lo que apunta más esta pantalla. Después tenemos otra parte, en el módulo de vendedores. Una pantalla que se llama seguimiento de vendedores. En este caso, lo que se ve en esta pantalla es la última posición que tienen los vendedores en tiempo real. En este caso, bueno, yo tengo datos de prueba registrados. Y dice, por ejemplo, para el vendedor 22, la fecha de la última operación que realizó fue, bueno, 28 del 8 a las 12 y 26. y está inactivo, bueno, porque no está realizando ninguna operación dentro de un tiempo de tolerancia que se considera que es de 10 minutos aproximadamente. En las empresas que tienen implementado este sistema, ellos pueden ir viendo un marcador o cada vendedor y saben cuál fue el momento en el que hizo la última operación o sea un pedido o visitó un cliente. Y así ellos pueden controlarlo si realmente está trabajando o está en su casa cuando es la jornada laboral. Otra pantalla que tenemos, por ejemplo, se llama visita de clientes y tiene como opciones, por ejemplo, una que es bastante interesante para monitorear su desempeño a lo largo del día que es la visualización de recorridos. Ahí, por ejemplo, se puede elegir un vendedor en particular, elegir una fecha de consultar y un rango horario en el cual se quiere ver qué estuvo haciendo el vendedor en ese caso. Y lo que se va a ver en el sistema es una línea de recorrido cuál fue el punto principal desde el que partió, qué hizo y hacia dónde fue. Ahora vamos a mostrarle, en el caso de un cliente, un recorrido real que él hizo durante un día. ¿Cómo se registra esto? A través de la aplicación móvil que nosotros tenemos. Se mandan a través del GPS las coordenadas cada uno o dos minutos, dependiendo de cómo se configure. El GPS captura la posición que tiene el vendedor, la manda al sistema central por los web service y se visualiza en productos trajeos en este caso. Ahí, por ejemplo, tenemos, para el día de hoy, en este, es el servidor de un cliente, por ejemplo, tenemos que todos los vendedores, bueno, por el horario en este caso, están todos en crisis, que sería que están inactivos porque no, ya no trabajan más. Por 0 y sábado, y ahí se puede ver para cada uno cuál fue la fecha de la última operación que hizo y qué operación. Bueno, ahí, ahí, bueno, se colgó en internet en este caso. Ahora les voy a mostrar si internet nos deja un recorrido que hizo un vendedor hoy, por ejemplo. Son vendedores de resistencia en este caso, de una distribuidora. En este caso no se ha mostrado nada porque el símbolo no... es un vendedor que no está activo en la empresa. Se lo dieron debajo. Bueno, ahí, por ejemplo, este es el caso del vendedor 10. Ahí nosotros podemos ver, bueno, con la línea rosa esa que se muestra, todo el recorrido que hizo a lo largo de la ciudad en el día. Ese polígono que se traza es el movimiento que él fue realizando y que se fue capturando por el GPS y se fue mandando al servidor. Ahí, por ejemplo, en el ícono del vendedor se puede ver información que le sirven a los gerentes, en este caso, para tomar decisiones respecto a su desempeño. Tenemos toda la información del día, por ejemplo, datos estadísticos, por ejemplo. Qué clientes tenían que atender en el día, que eran en este caso 59. Qué cantidad de clientes le compraron, qué cantidad de clientes no le compraron. Qué clientes no visitaron. La efectividad del vendedor, que en este caso es menor al 50%. O sea, tuvo un desempeño por debajo de la media. Y el monto total de pedido que capturó en el día. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, información acumulada, que eso a nivel mensual. Por ejemplo, la cantidad total de clientes que tiene que atender en el mes del vendedor. La cantidad que compró en el mes actual. La cantidad que le compraron al vendedor en el mes anterior. Eso, por ejemplo, se usa. Y se calcula la diferencia de compras, que se ve más abajo. Y se saca una efectividad acumulada. En este caso, hasta ahora es 19, 20% aproximadamente. En lo que va del mes ahora. Igual estamos dentro de los primeros días, así que no. No sería algo malo. Bueno, después otros... Ahí en la pantalla, bueno, se mostró solamente el recorrido y la información del vendedor. Porque no seleccionamos determinados filtros. Pero también se pueden observar dentro de lo que son los filtros. Filtrar los diferentes comercios que tienen. Poder mostrar los comercios que se les hizo. O entrar otras cuestiones. Bueno. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto al producto. ¿Quieren saber algo más de la tecnología? ¿Una consulta en cuestión? Ahí estamos en nuestro correo de contacto. ¿Si? Bueno. Esos son dos factores que afectan a lo que es el sistema y que por ahí el cliente suele... Entonces, todos los clientes que tienen implementado el sistema consultan por ese problema. En el caso de la conexión, todos los datos que va a descoordenar, del GPS que va capturando, se guardan en una base de datos local del teléfono. Que se llama, que es una base de datos de tipo secular. Eso se va capturando. Y a medida que el vendedor va transitando por la ciudad, haciendo sus pedidos o eso, eso se guarda todo ahí. Y si de última, se queda sin internet o anda mal el traje, que es lo común que suele pasar. Él se va a una estación de servicio o a algún comercio y de ahí pasa a través del wifi todos los datos. No, en caso de que sea, o sea, el celular, la aplicación, automáticamente ni bien puede enviar los datos, o sea, que detecte una buena conexión, envía la información. Pero mientras que no tenga un vínculo con el servidor, eso queda registrado en el celular, hasta que se pueda enviar. El tema de la batería, también es un punto que sí, se termina rapidísimo la batería. El 3G más el tema del GPS, lo que hizo la empresa esta es que los vendedores tienen con él otra batería. O sea, compraron una o un cargador, pero sí es una cuestión que hay por mejorar. Y ellos, o sea, ellos de mi me interesa, ellos apuestan mucho a esta solución, porque para ellos, a ellos, teniendo los vendedores controlados y saber en todo el tiempo dónde están y toda la información que recién se han notado. Para ellos, comprarle otra batería es mínimo costo respecto a los beneficios que tienen, con saber en cada momento dónde están, qué están haciendo, si están haciendo pedidos, ¿no? O sea, en ese sentido, yo probamos un impedimento. Bueno, no sé, cualquier cosita nos quedamos por acá. Y bueno, si por ahí quieren hacernos una sugerencia para mejorar, como siempre, o si necesitan y les podemos aportar en algo, les vamos a tratarnos. Así que, bueno, muchas gracias. A todos.